Caracol Podcast presenta en Copa América y en Eurocopa de Naciones cuáles son las diferencias esenciales ya tenemos muchas respuestas muchísimas Hernán, mira Italia, a ver los grandes invictos de selecciones lo tienen España y Brasil con 35 partidos invictos Italia llegó a 34 este equipo puede pasar por ahí en los próximos partidos, ¿no? partidos consecutivos sí, consecutivos sin perder o sea, él detiene no, Italia está un partido de de Brasil y de España para igualar el récord sí, ahora Italia, Hernán después de esa eliminación tan humillante para el Mundial de Rusia pues sí le apremiaba como esa necesidad de metamorfosis y la logró rápido Mancini, ¿no? así es que después de ser un damnificado tan cómodo de su ineficacia de esa inoperancia Martín desde hace unos años pero nosotros nos quejamos tanto y con razón de la irregularidad de la pareja de zagueros centrales nuestras en la selección pues habló de Mina y Davinson, ¿no? y ver ese ese par de veteranos Bonucci y Chiellini defendiendo y llegando a zona de ataque atacando bravos no, no son bravos y ya tienen más de Bonucci creo que tiene 34 sí y Chiellini creo que anda para 36 sí, señor ahora ellos habían estado ellos mismos habían sido como damnificados por una inoperancia el juego de ellos digamos hasta hace unos años hasta el 2017 2018 o sea una de verdad que era un juego como insustancial pero ya esto es un impacto ¿no? letal han vuelto han vuelto Hernán y además una cosa con ese estilo que trataron de tener ¿no? de toque en los últimos años cambiándolo pero siendo más equilibrados ¿no? o sea es decir la escuela de ellos era muy defensiva pero esta esta propuesta tampoco ha implosionado la muralla esa de de Italia ¿no? que fue ha sido tan es decir tan ilustre es decir vos lo que me quedas das a entender es que siguen siendo muy buenos en defensa hombre pero agregaron algo que les faltaba de la mitad hacia arriba sí hombre un gran equilibrio un gran ataque y tuvieron un gran suceso en todas sus diligencias y en todas sus propuestas muy bien Mancini sí Donnarumma grande Donnarumma grande Martín sí pero ahora algún día y muy pronto tendremos que discutir quién va al arco del París Keylor Navas o Donnarumma bueno Keylor me diría de ahí Keylor uno de los mejores del mundo para mí también Antonio Miranda nos escribe y pregunta Jorginho el mediocampista brasileño el Chelsea que juega para la Italia se coronó campeón en la Eurocopa y días antes había sido campeón con el Chelsea en la Champions hay otro u otros jugadores que hayan logrado lo mismo Hernán que es esta pregunta tan espectacular tú me puedes explicar ¿eh? no de verdad no de verdad que me me conmovió esta pregunta porque nos lleva a pensar en jugadores tan importantes mira que Pepe y Cristiano en 2016 con Portugal y con Real Madrid en ese mismo año quedaron campeones con la selección con Eurocopa y con la Champions con Real Madrid Emerson también metámoslo ahí ¿no? al jugador el sí Italo Brasilero jugó en el Chelsea sí, sí exacto Emerson está en ese Chelsea es muy posible que salga es muy posible que salga Emerson bueno Jorginho pues es el ejemplo que nos manda el oyente sí no pero antes de seguir y aprovechando que mencionó el oyente a Jorginho quiero recordarle y contarle a los oyentes que hay cinco jugadores brasileños que han sido campeones de la Eurocopa wow son Marco Sena sí señor que jugó para España en el 2008 Pepe que lo acabas de mencionar que fue campeón en el 2016 con Portugal y por supuesto Toloi Emerson y Jorginho ayer cinco brasileños nacionalizados campeones de Eurocopa de Naciones claro Pepe con Portugal Jorginho tiene ascendencia italiana Emerson también muy cerca bueno Toloi y mira que porque salió el Goías ahí se formó Toloi en el Goías y Jorginho tampoco se destacó en Brasil pues no se iba allá pero en Europa se formó claro en Nápoli fue el bastión de Sarri en esa pequeña libreta que tenés apunta que hay otros dos brasileños que no fueron campeones sino subcampeones Dego Deco 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 que jugó para Portugal subcampeón y Tiago Mota si el hermano de Omar claro Omar Mota si pero Martín este caso es curioso porque el chiste cumplió 39 años hace poco como hermano ve no que digo que no hay otros jugadores suramericanos ni uruguayos ni argentinos que hayan sido campeones nacionales pues jugando como nacionalizados y ganando la Eurocopa los cinco que te dije Marcosena Pepe Toloi Emerson y Jorginho si Marcosena que jugó en Villarreal volante si era bueno volante de marca brasilero con España muy bueno bueno aquí Héctor Pineda con el golazo de Luis Díaz a Perú pase gol de Capilo Vargas que otros goles recuerdan que haya sido asistidos por arqueros él recuerda uno que le marcó el Liverpool al Manchester United en la temporada 19-20 pase de Alisson el arquero brasileño y gol del egipcio Salah pero hay más goles legendarios de eso mira bueno hace poco vimos uno de un pase Sote de Ospina a Muriel contra Venezuela te acordás en un 3-0 un contraataque furioso furibundo bueno está un bueno te acordás mejor que nadie de Vivalda con Barberón con Barberón hicieron no sé si Barberón un torpedo no Barberón no sé Barberón si era tener un cohete ese tipo si 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 muy rápido jugó para Independiente y Poca también si Vivalda un gran un gran asistidor un gran secretario con sueta de sus delanteros ahora Hernán Ederson es bravísimo con la zurda fíjate que Agüero Agüero le puso más de uno ahora uno contra el Huddersfield que es famoso que es uno de los mejores goles como me parece que eso fue como en el 2017 2018 uno de los mejores goles del año fue un pase de Ederson y Noia me parece buenísimo también porque a Closet en el mundial de 2010 en Sudáfrica en ese partido de Alemania contra Inglaterra que Alemania trituró pulverizó a los ingleses un gran pase una asistencia de Noia a Clos para un golazo en Argentina siempre hablan del pase de gol que hacía porque fueron varios de Amadeo Carrizo jugando en River y siendo puntero derecho o extremo derecho el negro Luis Cubilla Carrizo tenía un saque perfecto preciso y la pelota le llegaba allá a Cubilla y resolvían de una vez ahora el pase que hizo Camilo Vargas Martínez de novela el pase y no es la primera vez que siempre intentó eso él ¿no? sí tiene una enorme zurda me parece otro que bueno me parece una gran zurda muy precisa quirúrgica de la de Pickford el arquero de Inglaterra me parece excelente él ha hecho ha hecho pases de gol pase de gol también Hernán ¿sabes quién? Alisson hizo tuvo un tiempo de una buena racha con eso sobre todo adivina en dónde pues nada menos que en la Roma entonces ahí Alisson por ejemplo al Charawi le hacen un golazo a Inter una vez un pase de Alisson como no una locura como de son jugadas 55 metros un marrano completo ese Alisson también Martín son jugadas que simplifican el fútbol ¿no? saca el arquero el otro ¡pum! gol claro son jugadas ya hoy ensayadas ¿no? coordinadas y concertadas me parece muchas de esas aquí le voy voy a contestar a Elkin Padilla porque él dice que si Argentina se agrandó y que puede competir con los europeos le voy a decir que se adelantaron Elkin Padilla a su idea porque los señores de la FIFA ya tienen montado este cuento Martín la copa se va a llamar Euroamérica entonces jugarán Argentina contra Italia pero le pusieron un adorno más creen que deben jugar Inglaterra y Brasil que fueron o sea hacer un cuadrangular lo van a hacer en Qatar en Doha en no sé si pasado el Mundial pero ya inventaron ese negocio Martín mira en la copa la copa confederación es un poco era eso lo que pasa es que la confederación es de los que han ganado título en cada federación en cada confederación entonces digamos que eso ya lo hemos visto ahora hay una idea que dice el periodista Varsky de Argentina Italia que el partido sea en el estadio Diego Armando Maradona en Nápoles que eso sería un sueño para ellos o novela si pero no pues digamos que es un sueño si Euro América Italia la FIFA no cree en sueño Martín claro la FIFA cree en billete exacto y los cataríes ponen el billete pues digamos y más confederaciones pero hermano a mí me parece también que están maltratando al jugador por más plata que ganen y todo tampoco se los se los pueda aplastar así y quién le va a preguntar a los jugadores por ejemplo nadie le pregunta nada no nadie pero a los jugadores y están de verdad llegan con si ganan más plata no sé pero es que llegan con sí a eso voy terminan con 80 partidos en una temporada eso es una locura o sea pero mira que por ejemplo hoy hoy se reveló el premio que recibirán los jugadores de Italia premio que estaba concertado desde el comienzo no muy al estilo de por acá que faltando un día que no hay premios te acordás que hace poco el Tolima tenía que jugar un partido que no han arreglado los premios no allá no mira en Italia cada jugador recibirá 250 mil euros wow eso estaba pactado si ganaban la copa 250 mil euros por cabeza 26 futbolistas mira una cosa vos sabés que los premios de Inglaterra sus jugadores si ganaban la Eurocopa eran de eso era de 540 mil euros a cada futbolista o sea lo más alto en la historia lo de Inglaterra y pues han quedado pues mortificados hasta extremos enfermizos ¿no? bueno pero Martín bueno se la ganaron los muchachos de Italia bien ganada 250 mil bueno Martín como no caramba hay una pregunta que no sé quién fue que me hizo la pregunta y puede tener razón ¿qué ventaja se le vería al mundial del 22 jugando a finales del año respecto a la tradición que dice que los mundiales se jugaron siempre entre junio y julio cuando están terminando temporadas en Europa y bueno y en Sudamérica también pero más en Europa ¿pero qué ventaja tendría jugar en noviembre Martín? pues mira mira Hernán de verdad que eso sería pues lo que vamos a ver en Qatar es muy bueno porque van a estar en la mitad de la temporada no van a estar al final donde han jugado 80 partidos 70 y llegan con un desgaste que algunos jugadores pues lo pueden soportar mejor otros llegan muy diezmados lo acabamos de ver con Luis Suárez con Cavani con Cuadrado pues que les cuesta y es normal y no podemos ser despiadados con eso entonces vamos a ver un mundial con menos partidos en la temporada con jugadores más frescos ¿no? y veremos de pronto un fútbol más rebelde más disidente y conectado con esa es decir con esa sonda con esa sonda del buen fútbol con ese catéter con ese catéter del fútbol bien jugado que se pierde a veces en los mundiales esto es un señor pero no pero que tiene que ver el catéter que se usa en la UCI no no Martín yo te entiendo una conexión con el fútbol bien jugado con ese catéter del fútbol más fresco de un fútbol con menos partidos encima estoy enunciando una suposición Hernán pero calamba se puede dar así se puede dar así no claro hay una poneme cuidado hay una cosa que es cierta el mundial se va a jugar a finales de noviembre ¿no es cierto? noviembre diciembre si como no bueno entonces las pretemporadas que van a comenzar ahorita en septiembre comenzando agosto agosto septiembre no en septiembre esos jugadores todos van a llegar si acaso Martín con seis siete partidos encima que es una carga muy liviana comparada a los ochenta de la mitad del año no pueden llegar con más Hernán porque arrancan mira digamos que en el dos mil veintidós el mundial de Qatar sería final de año entonces ellos arrancan exacto en agosto o principios de septiembre septiembre para octubre es decir agosto de vacaciones en Europa con presas pero si vamos a estar en un momento de temporada donde los jugadores de verdad están están con una gran frescura ¿no? me parece vamos a ver un mundial un mundial sin desgaste sino en la mitad de una temporada entonces vamos a ver un fútbol de pronto menos despiadado no un fútbol más jugado un fútbol jugadores menos cansados más refrescante me parece a mí mira aquí Luis Carlos Ojeda nos hace una observación yo no estoy seguro dice Treseguet con Francia mundial del noventa y ocho y euro del dos mil no pero es que en el mismo año en el mismo año es el mismo año y Camoranesi con Italia Mundial sí tiene que ser el mismo año el mismo año es la pregunta sí que era el caso de Cristiano y Pepe que en el mismo año ganan Liga de Campeones en el mismo año y ganan Eurocopa como los brasileños ayer del Emerson y Jorginho que ganaron con Chelsea y en el mismo año ganan la Eurocopa Pepe y Cristiano en dos mil dieciséis en ese mismo año ellos con Real Madrid ganaron Champions y luego con su selección Portugal ganaron a Francia ¿no? con gol de en esa Eurocopa luego Francia que está derrotada va y gana el Mundial de dos mil dieciocho mira error cuatro cuatrocientos cuatro con toda confianza me dice ve decirle a Martín por favor que el pase a Muriel en el partido contra Venezuela fue de Camilo Vargas no de Ospina contra Venezuela si vos dijiste que el pase el gol de Muriel pues en el partido contra Venezuela ah es posible él dice que fue Camilo Vargas es posible si tengo la duda dije Ospina en ese partido estuvo Ospina o Camilo Vargas ok voy a revisar pero seguramente el señor dice que es Camilo ok gracias el señor debe tener razón aquí todo se corrige maestro y de eso se trata no tenemos la verdad revelada Martín pero voy a confirmar que es que tengo una duda creo que está Ospina ese día pero pero míralo a ver cómo llama error a ver si error cuatro cuatro error cuatro 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 dice hola Martín no le voy a decir nada porque ya es un hombre hecho derecho no digo que sea viejo pero lo que hizo Cardona no lo entiendo a Cardona le ofrecieron los de Boca un avión para que saliera de Brasil porque mañana martes tienen partido de Copa Libertadores creo que con Mineiro sí entonces Cardona dijo no muchas gracias yo tengo que ir a mi país primero tengo unas vueltas que hacer bueno perfecto tienes todas las razones razón tiene el señor sí sí claro sí tenía yo a Ospina pero recordemos que claro Ospina no no pudo jugar esos partidos y luego fue la gol a ver fueron a ver sí tres a cero el partido tres a cero de Colombia a Venezuela y uno de los pases fue el pase la asistencia no fue de Ospina sino de Camilo Vargas toda la razón Vargas es una locura muy bien señor bueno muy bien entonces mira en el caso de Cardona pues él tiene derecho a escoger para dónde se va y en vez de irse para Boca pues que lo necesitaba se fue a Medellín supongo ese no fue el problema el problema fue que ese vicio de subir todo lo que hace la gente es que a las redes a mostrar que hago que puse bueno y entonces ahí lo pescaron en una fiesta entonces en Boca hoy dice pero cómo así hombre para acá atender el partido se fue para allá claro es que Hernán mira mañana es dueño de su decisión pero Cardona está muy grande pues para decirle oiga no haga eso mal es el problema de él mira mañana juegan Sudamericana con Atlético Mineiro ahí habían puesto un avión privado de Brasil para ir a Argentina él prefirió venir a Colombia y dijo pues que necesitaba ver a su familia entonces tenía permiso hasta hoy hasta el lunes lo que molestó fue que vieran un video en compañía de el cantante de Vallenatos Nelson Velásquez que es para es para de verdad reflexionar no no es el que Cardona Martina no es el que Cardona les diga no yo fui para Colombia y mi familia que es del aire de Vallenato me hizo una recepción y ahí estaba ese cantante busquen fotos de Nelson Velásquez por favor bueno así se llama el cantante si Nelson Velásquez que él se echa alquitrán que sí él se echa alquitrán en el pelo ¿para qué? no sé pero 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 para que lo vean ahora sí ya estamos no no se echa alquitrán ah porque es que dicen que no yo lo entiendo el hombre está pendiente que no va a quedar calvo entonces alguien le dijo los derivados del petróleo son buenos para el cuero cabelludo para fortalecer y entonces echa alquitrán no 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 pero queda como una melcocha como una malgama como entre petróleo ¿sabes qué peineta le entra a eso? no entra ninguna peineta no pues imagínate eso toca con cepillo industrial con cepillo industrial pero eso le puede dejar completamente uy no 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 pues completamente herida la el cráneo el alambre bueno Martín eso es con cerdas con cerdas de con cerdas de acero mira que tengo novedad en el caso de Miguel Ángel Borja un saludo a Nelson la única mira la única posibilidad que se ve por acá es la de Boca Juniors Boca ha seguido pues conversando con Palmeiras y Palmeiras le dijo mire si usted me da cuatro millones de dólares por el cincuenta por ciento del pase hacemos operación pero el salario que le ofrecieron a Borja no le llamó la atención entonces por ahora ah y entre otras Borja debe presentarse a más tardar el primero de ago en Sao Paulo para el Palmeiras aunque hoy Abel Ferreira el técnico dijo mire muy buen jugador pero no me interesa por ahora pero es de Palmeiras ahora Hernán entonces es que mira él tiene él tiene en esa nómina de Palmeiras a Luis Adriano que hizo una muy buena Copa Libertadores aquel jugador que tanto que gustó en el Milan y tiene otro nueve que estaba en Europa Dave Berson que jugó en a la vez y Levante ese es Dave Berson ese jugador también es un número nueve es más el otro Ronnie que fue un jugador que alguna vez fue el Paranaense ese Ronnie también puede jugar como nueve o como extremo o como un segundo delantero entonces está muy está muy bien cubierto ¿no? Moya el equipo es el líder hoy del brasileño o sea que Borja es líder a mí ese fútbol de ese equipo no me gusta tanto no es el típico brasileño es como contraatacante pero es muy muy eficiente ese técnico ¿no? para ira eso al hombre le ha ido bien sí muy bien bueno lo cierto es que Borja pues tiene todavía un mes porque es el primero de agosto que empieza la operación de jugadores extranjeros para llegar a o nuevos jugadores extranjeros que lleguen a Brasil sí señor sí señor uno que hablando de Boca advíncula al peruano que sí que faltaba nomás la firma pero parece que el rayo vallecano en España quiere retener como sea al peruano sí pues mira que hoy se presentó se presentó al entrenamiento después de vacaciones Boca necesita urgentemente un lateral derecho porque Capaldo se les fue para el Salzburgo y eso que él no era ni siquiera el lateral derecho sino volante marca terminó jugando ahí de lateral pero Capaldo volante marca se fue al Salzburgo Bufarini ya se fue Leo Jara ya se fue parece que iría Cholos Leo Jara y el que está ahí es Weigand es un jugador que estaba en gimnasia es Grima La Plata es de las divisiones menores de Boca ellos tienen a Weigand que necesitan un lateral derecho urgentemente aquí me mandan foto de de ese cantante Nelson ¿Nelson? ¿y qué pasó? pero ¿te molesta algo? no, no es que también tiene barba barba cantable que también se echa ¿Nelson? no espérate veo la foto me estoy metiendo acá ah, me la mandaron al Twitter ah, mira es como es como es como es como de plástico ¿eh? sí, pero cante mandarle una foto este cantante se puede poner lo que quiera con tal de que cante bien poneme cuidado canta mucho ¿si canta bien? ah bueno déjalo es quieto hola, Martín eh, sacaron en medio de todas estas copas que América que Europa sacaron a Rogerio Seni del Flamengo y más se demoró en salir Rogerio Seni cuando ya estaba firmado Renato Gauch cuyo último equipo había sido el gremio el gremio que entre otras va último en la tabla del Brasile Rao bueno, es bueno recordar que Renato Gauch fue jugador y campeón con Flamengo ¿cómo no? y fue campeón y fue jugador de Fluminense y fue jugador de gremio o sea, el hombre conoce la plaza y es el nuevo técnico del Flamengo Renato Gauch Renato Postalupi bueno, ese también tiene la sendencia italiana Hernán una cosa que te iba a preguntar para discutir más adelante no sé cuándo pero oye ¿cómo le hacen de falta a Brasil dos buenos laterales? o sea, ese Brasil o sea, imagínate volver a tener un Cafú volver a tener un Roberto Carlos porque vos ves a Danilo buen jugador ves al otro Lodi juegan en buenos equipos siempre lo han hecho pero no, pero Alexandro es el titular sí, lo que pasa es que pero no calzan pues volver a tener un Cafú volver a tener un Roberto Carlos bueno, Martín muy bravo tengo una cosa ¿le faltan laterales a Brasil, decís? ¿y a Colombia es que no sobran laterales? no, pues lógicamente lo que pasa es que Brasil de Brasil se les caen de los árboles toda la vida han tenido grandes laterales o sea, Danilo me parece es buen jugador pero es que no pues no van a llegar jamás a la categoría son inalcanzables también Cafú y Roberto Carlos por ahí viene bueno, señor hablan bastante bien de él que llama Gabriel Menino uno que es de Palmeiras que puede ser que es un un lateral muy joven vos lo has visto porque pues vos ves mucho Menino sí, pero Menino Menino pero mejor lateral te digo una cosa mejor lateral en Brasil hoy que su uruguayo Matías Viña del Palmeiras no es de ahí o ese tipo sí no es de ahí un Dani Alves es que Dani Alves es otra de las marranadas más grandes que ha dado el fútbol en la historia para mí como lateral derecho ay papá Dani Alves y Cafú es de lo más marrano que ha existido en toda la historia universal del fútbol del mundo para siempre y por siempre jamás perenne ¿cómo te parece esa palabra perenne? te dono el pulpito dame un segundo porque esto no es perenne hay que hacer una pausa y ya volver hay un señor que está muy bravo que porque ¿cómo es posible que yo haya dicho que Ospina fue el que hizo el pase pero pues ¿qué hago hermano? se me pasó perdón o sea perdón bueno era Vargas Vargas otra vez haciendo esos pases ya sí Camilo es un monstruoso sí a Búfalo perdóname bueno yo no sé todos a veces cometemos errores bueno quiero quiero dejar encabezado la siguiente media hora con algo con un membrete magistral Hernando realmente a unos a unos grandes músicos que jamás jamás se les ha enmascular se han logrado enmascular su inventiva de verdad que tremendo claro parece una música del inframundo que salió del mismísimo tártaro es paralizante esta canción que les voy a traer es de una banda que llama Megadeth del álbum Countdown to Extinction la canción de 1992 Psychotaron Jaime Enríquez una pregunta para Martín según Martín un mamacita es para describir a una persona indeseada ejemplo Néstor Humberto a una persona querida el goleador Lucho Díaz ¿cuál sería el adjetivo de Martín? bueno Martín no sé anda estudiándolo bien para mí el cara sucia el irreverente el irreverente el respondor el iconoclasta muy bien ¿por qué? porque es capaz de alzarle los ojos a la deidad y malograrles la cosecha la vendimia con una enorme jugada tirárseles el partido pues Omar Velásquez él se convierte en una penitencia espeluznante mira dice los jugadores y técnicos de la Eurocopa se tomaron en serio el campeonato a diferencia de la Copa América que fue como un tipo de preparación como lo hizo Rueda que en todos los partidos que jugó en ninguno mostró juego bueno salvo individualidades Freddy Forero en el ritmo de juego está la diferencia es más agradable de ver y de gozar el de allá Urielso tanto jugadores como árbitros no permite buen ritmo de juego el fútbol europeo más elegante más ágil más competitivo calidad y no se detienen a golpear dice Camilo Igor Cáceres dice cobradores de penales muy flojos no tiene presentación jugadores profesionales que cobren así y este señor Wilfranco dice Wilfranco García dinámica precisión ritmo técnica canchas equipación marketing publicidad juego limpio cero teatro y payasada hombre ayer aprendimos sobre eso Martín algo la diferencia en el arbitraje vos viste ese árbitro no entra en diálogos ni en nada ni explicaciones el hombre que dirigió el partido Argentina-Brasil llamaba a dos jugadores y les hacía unos consejos yo no sé qué les explicaba no, no, no eso eso en Europa es y cuando el tipo se cae viste la seña que hace no levántese y siga y siga y no y los jugadores se resignan lo que el tipo pite puede que protesten pero el árbitro no es para bolas y sigan claro no ahí es donde está la diferencia aquí es criterio para darle ritmo al juego también cuando es inoficioso parar agilizar claro no el juego es muy importante una cosa entender que le guste el fútbol a un árbitro es muy importante que le guste mucho más el fútbol que la mismísima ley no, sí la ley que se respete todo lo que quieras pero que entienda el juego el fútbol eso lo entiende es que una cosa es conocer el reglamento y utilizarlo para beneficio del fútbol no para tirarse el fútbol que esa es la diferencia ¿ves? sí pero bueno qué mal estamos después de hoy uy no qué horror y terminó la Copa América y hay dos cartas una de Colombia y una de Perú protestando y eso no va a pasar nada ah hoy le metieron a la Conmebol diez mil dólares de multa en Río de Janeiro por la desorganización con los hinchas en el partido de Maracaná diez mil dolaretes ah no pregues otra vez multas multa multa a Gabigol a Gabigol lo multaron ya hoy salió ¿no? hoy salió que tiene que pagar multa por claro porque no fue lo citaron los de Flamengo y el tipo no apareció veinte mil doscientos dólares ah mira es que en marzo catorce de de este año en Sao Paulo él no cumplió con las medidas sanitarias en un casino se negó sí en un casino clandestino ¿a vos te gusta jugar ¿verdad? jugar en el casino ¿o no? no yo odio eso no yo odio eso yo veo un naipe por ejemplo cuando sacan un naipe en alguna finca pues que que le presten a uno o algo entonces empiezan y sacan un naipe yo es como si hubiera la misma patasola ¿oís? yo detesto los naipes pero detesto me gusta no pero yo pensé que vos leías las cartas no eso sí me gusta lo que no me gusta es jugar al pócar o sea no me gusta no me gusta eso que canasta que corazones bueno no es de mi agrado no sé veo eso veo un naipe de esos cuando si vamos a leer las cartas vamos a hacer astrología eso sí me gusta bueno a mí es ahí si ese es mi terreno este es de los personajes agrios para invitar a una finca ya saben ni se les ocurra hola no sabes que lo bueno que nadie tampoco me quiere invitar o sea eso es mejor dicho es una ventaja sí bueno mira que hay una buena noticia hombre André Felipe Román participó en el juego amistoso este fin de semana de millonarios contra fortaleza y ya entrena con sus compañeros buena noticia hombre que bueno que bueno para el pelado romano hombre que buena noticia verdad un abrazo a la gente que bueno es una noticia verdad importante bueno el derecho enorme jugador de millonarios que le ha hecho tanta falta al equipo mira Hernán vi que Duván Vergara mira ya están en pretemporada en partido cierto Monterrey Chivas fíjate que Duván sí y resulta que Duván Vergara no pudo jugar estuvo ausente porque no tiene visa para ingresar a los Estados Unidos ah es que el partido era sí era en Estados Unidos pero él no tiene visa me llamó la atención yo pensé que no estaba en condición física no 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 él puede jugar entonces están en esa cuestión pero rarísimo que un jugador de la América no haya tenido una visa o de pronto le venció de pronto la dejó vencer lo que pasa es que les dan unas visas provisionales cuando un equipo va a Estados Unidos eso siempre no es que le den una visa por 10 años es por un periodo corto ah por lo que van a trabajar allá él la tuvo con el América pero ya no pero claro pero es que como van a trabajar también por eso el defensa Kiliber 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 Moreno Kiliber sí o Kiliber Kiliber debe ser no Kiliber nueve meses de nueve meses de ruptura de ligamentos o sea millonarios o sea acordás acá Kiliber y en Ecuador Kiliber Chalá ese nombre ¿te acuerdas de Kiliber? o sea Kiliber como que es muy inteligente pues o sea a él le pusieron inteligente Chalá Kiliber que es una de las callas todas un empresario un empresario le contó a millonarios que de pronto el costarricense Juan Pablo Vargas iba para Neil Solvois en Argentina en San Loro de San Lorenzo Balmagro creen que de pronto Cristian Zapata que ya está en los 34 años acaba de salir del Génova podría ser defensa de Boedo llegaría a San Lorenzo Hernán Cristian Zapata ya lleva 16 años en Europa ve él cumple Hernán cumple 35 años en septiembre 30 él cree que puede todavía quedarse en Italia pero bueno está esta opción él está en Génova muy bien está esta opción que es muy buena de San Lorenzo pero porque además Braguieri dejó San Lorenzo necesitan un central y se les lesionó Donati está Gatoni está Francisco Flores necesitan un central Cristian Zapata y con un detalle en San Lorenzo es de esos Flores honestos para trabajar nunca ha sido fuente de escándalo ni de mal comportamiento ni de un sello profesional Cristian Zapata de las adicciones menores del Deportivo Cali un animal grandioso gigante gracias Cristian gracias Marco Pérez puede ir a gimnasios Grima La Plata Marco Pérez pues ya estuvo allá si ya estuvo pero entonces él quiere volver están tratando de llevarlo allá con Harrison Mancilla y Johan Carbonell bueno Juan David Cabal muchacho de Nacional problema de ligamento colateral dos meses por fuera el Cali anunció el préstamo de Michael o no Michael Michel Ramos al Envigado sí señor bueno que Fabián Ángel nunca hubo interés de Fluminense estos empresarios les meten unos cañazos a su equipo hermano no no Fabián Ángel es buen volante de marca esa es la joya de Junior esa es la joya para ellos para ellos ni Carlos Bacal ni Torres llegaron a acuerdo con Junior bueno ah Santa Fe recibió un billetico mira porque el jugador Dylan Borrero que está en Atlético Mineiro pues hombre pagaron lo que tenían que pagar sí cinco casi un millón de dólares o viste jugador tiene mucho futuro ese jugador de derecho juega por izquierda puede jugar como extremo o como segundo delantero hace buenas diagonales hace cortes transversales para buscar su remate derecha que buenas diagonales hace él buenas combinaciones muy relucientes buena coyunda con los otros buena yunda con los otros delanteros grandioso el equipo argentino si son duros para pagar bueno al final pagan cuatrocientos mil dólares que recibió el América por el pase oíme bien de Pepe Moreno en el dos mil siete hace dieciocho no Martín la plata la recibió Independiente Avellaneda y van a pagar los de América una deuda que tienen con envigado por Cristian Arrieta bueno muchachos del pasto no del pasto no de patriotas Mauricio Gómez ya con veintisiete ruedas encima llega a la América bueno es que esta semana Mauricio Gómez el puntero izquierdo si uno flaco mira si esta semana América y Junior tienen partidos de la Sudamérica pero mira julio trece o sea julio trece mañana oye me están llamando quien es el que me llama ahora me está sonando el teléfono fijo no que es esto por Dios quien es quien me necesita así no que locura por favor más respeto bueno no claro gente que no nos oye bueno Hernán mira resulta que se me fue la paloma no resulta que la América juega mañana y vas a decir hoy me ve hoy me ve resulta que de verdad que uno ya todo caduco bueno mañana martes trece de julio América paranaense siete y media de la noche en Pereira B en Pereira quedó ¿no? si señor y el miércoles catorce Junior contra Libertad a las siete y media de la noche en Barranquilla así que vamos a estar muy pendientes de esos de esos partidos se termina pues si hombre hola Martín un detalle ese la padula se pegó una valorizada que hay dos equipos hoy que lo van a sacar del Benavente lo van a mandar a otro sitio América de México eso no América parece y hay otro equipo en Europa bueno ese le fue bien yo creo que la padula a ver si estás de acuerdo la padula Luis Díaz si y un muchacho Molina un lateral de Argentina me parece como la revelación Nahuel Molina ah y ese Facundo Torres el también bueno si también el mejor la mejor revelación pues Luis Díaz indudablemente que lo quiere el Tottenham Nuno Espíritu Santo ya averiguado por él además Nuno es portugués y pues ha estado muy cerca siempre al Porto fue alguien muy importante para el club y ha hablado para llevar a Luis Díaz dicen que vale hoy 18 costó alguna vez 7 hoy 18 dice el Transfer Market pero no ya no cuál es 18 eso por ahí pasó hace años él puede estar en unos 30 millones carambas y sabes que esa operación se puede dar porque el Porto tiene para debutar en el puesto de Díaz a Pepe un jugador brasileño que llegó de gremio y tiene otro muchacho portugués luego ellos si se va Díaz tienen con quién ocupar el lugar eso va a facilitar la operación no es cierto es cierto lo de Pepe es un que no tiene nada que ver con ningún otro este Pepe este Pepe que vos decís gremio de Porto Alegre ¿no? si un puntero izquierdo es como un puntero pero es derecho él es puntero izquierdo pero juega muy bien pues digamos maneja más la derecha que que la zurda ¿no? y él tiene mira que ese equipo de Porto ese equipo de Porto tiene un un brasilero Evan Ilson pero ese es nueve ¿no? el otro puntero se llama Otavio Otavio que puede jugar y Felipe Anderson se va Felipe Anderson se va es un extremo derecho ¿me entiendes? y está también Fabio Vieira que es un pelado de las divisiones menores ¿de qué? no se va mira el Tottenham el Arsenal y hasta el Barcelona han estado preguntando por Renato Sánchez que tuvo una muy buena Eurocopa con Portugal Renato estaba en el Bayern de Múnich parece que en el Lille quedó campeón con el Lille ahorita si lo han cedido un préstamo fue la gran figura de este gran equipo que queda ahí cerquita a Bélgica yo creo que el pase sigue siendo del Bayern Martín si señor eso es espectacularmente correcto lo que tú acabas de aseverar y afirmar de manera tan convincente con una convicción carambas Hernán imperturbable amigos espero que tenga la misma convicción hoy Luis Fernando Suárez porque Costa Rica debuta en la Copa de Oro enfrentando a Guadalupe hay 16 equipos en esa Copa de Oro en los Estados Unidos Hernán mira México empató en esa Copa de Oro 0-0 contra Trinidad y Tobago en este fin de semana seleccionó muy feo Luis Chucky Lozano está en un hospital de Dallas Chucky Lozano gran jugador del Napoli rodillazo en la cara bravo mes y medio afuera va a estar chocó con el arquero sí señor con el arquero de Trinidad el arquero trinitario y resulta que la ceja el arco superciliar creo que fue derecho que le quedó pulverizado casi que iba a decir fragmentado pero no 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 mira te voy a contar esto pulverizado en la Eurocopa hubo empate de goleadores Cristiano 5 el Checo 5 definieron a favor de Cristiano por asistencias ese es el método ahora lo mismo que en la Copa América empataron Messi y Luis Díaz con 4 goles le dan el botín a Messi porque tuvo asistencias que no tuvo Díaz tuvo 5 5 asistencias Messi un animal a Messi los números de Messi fueron muy buenos en la Copa América Argentina esperó 28 años para un título ahora con esta salvedad ellos ganaron medalla de oro en Juegos Olímpicos en Beijing en 2008 pero no cuenta para mayores exacto torneo FIFA digamos de importancia oficiales 28 años 93 habían ganado y un detalle con Argentina contra México como la pregunta hoy era qué diferencias hay entre Europa y América este dato tengo el de Europa se jugaron 51 partidos se marcaron 142 goles promedio por partido 2.8 goles por partido casi 3 y ha llegado Copa América Copa América una última 28 partidos jugados en Copa América 65 goles de promedio de goles 2.32 goles por partido gol cada 39 minutos 1-0 el gol que digamos 1-0 el marcador que más se dio en 9 oportunidades se dio en Copa América muchas gracias amigos no y 11 autogoles en la Eurocopa y llegó don Yami Palacio Yami buenas tardes hombre don Hernán Martín un saludo para ustedes y para su inmensa audiencia entre la que se destaca por supuesto el cantante Nelson Velásquez saluda por supuesto a Martín de Francisco que está hoy con más atención que nunca gran amigo Nelson y además por favor gran corte de barba lo pusiste a estudiar petróleo ¿no? con croquis ese man se hace croquis con la barba con transportador con compás Martín vos hace como una hora le decías a Calvás que la reina Isabel tenía ciertos problemas de colon y cierta diverticulidad ¿me podrías explicar por favor cómo llegaste a esa conclusión? o sea ¿qué información tenés vos que no tienen otros medios incluyendo la BBC? Sí Martín como ustedes saben Martín seguramente como ustedes saben yo tengo me imagino yo tengo una fuente inagotable perpetua y muy fecunda carambas en la localidad tanto de Zarzal y no sólo donde de Zarzal un momento no señor también de la paila así que ellos me han comentado yo confío en ellos sus informaciones van a repercutir siempre van a trascender y van a influir en los criterios de lo que sucede en Colombia ¿se ha visto Yamid? un colombiano que dé más vueltas no, no, no no ¿usted cree que tiene más años la reina Isabel a la que se refirió Martín o el chistecito este del señor Omar Mota? no no es un chiste de verdad que no no tiene presentación que no salga de un chiste tan viejo sí pero también pues a veces aquí se me salen unos del colegio en fin pero pero es que este ya aquí estaba muy bien no, estoy de verdad pues yo ya padezco ya sobrellevo pues unas situaciones que no son fáciles y se se va la paloma y todo exactamente se me desvanecen las ideas y caramba ¿sabes que no de manera tenue? no de manera wow de manera muy brusca vale la pena que fueran de el paso que va ya me no, no, no wow está muy ¿cuál es el menú? tendremos al astrólogo Martín de Francisco con sus cartas con sus naipes tendremos más tarde también ahora sí en serio en nuestro menú de invitados a un investigador de una universidad de Bogotá que participará en una investigación con lineros de la fundación Gates usted recuerda de Melinda y Bill Gates investigación sobre el COVID-19 hablaremos con el director de una película colombiana de terror y hablaremos con el autor de un libro de un académico que da luces sobre las civilizaciones que poblaron este territorio lo que ahora llamamos Colombia pero que antes pues por supuesto había otro tipo de civilizaciones aquí veremos cuáles son sus hallazgos científicos muy bien muchas gracias a todos este se despide me acuerdo del circo rasore se despedió el circo se despedió más que Vicente Fernández señoras y señores me lo quise ofender última gira gracias por habernos acompañado y por favor ahora admitan reciban esta invitación para que sigan aquí en la W en compañía de don Yamit Palacio que trae sus historias y su gente Caracol Podcast